El binomio para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 19 de febrero por el oficialismo, Lenin Moreno Jorge Glass, no se inscribió este lunes en el Consejo Nacional Electoral por pequeños problemas de salud del ex vicepresidente de la República, aseguró el secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera. Tras casi 14 horas de reunión en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno Nacional, entre el presidente Rafael Correa y el Buró de Alianza País, Mera fue uno de los participantes que dejó la cita y habló con los periodistas para desmentir los rumores de que el binomio ya no continuaría adelante. Su registro está previsto para este miércoles. ¡Gracias!